El nuevo mandatario de los nariñenses, John Freddy Cifuentes Marín, afirmó a Sonson TV Noticias que recibió a este municipio en una difícil situación financiera. Según Cifuentes, estabilizar financieramente el municipio en los cuatro años será uno de los grandes retos que enfrentará como alcalde de Nariño. Es decir, nosotros no vinimos a quejarnos, sino que vinimos a trabajar, pero obviamente no podemos desconocer las dificultades que se presentan en este momento. Recibimos un municipio con unas dificultades en incumplimiento de la ley 617. Ya vamos para la tercera oportunidad en estos últimos años que incumplimos la ley 617, lo que nos lleva a un proceso de saneamiento fiscal, de saneamiento contable. Y obviamente estamos haciendo los estudios y lo vamos a hacer de una manera conjunta con toda la comunidad. La realidad es el entrar en un proceso de ley 550, es la ley de reestructuración de los municipios, mal llamada ley de quiebra. Pero esto no debe de generar temores porque tenemos muchos municipios, inclusive acá en el Oriente Antioqueño, que hicieron parte de esta ley 550 y que ahora tienen todo el tema de saneamiento y contable totalmente saneado. Entonces es un proceso donde debemos de entrar, debemos de apretar el cinturón, debemos de invitar a la comunidad a que nos colabore en la parte de los recaudos de predial, de industria y comercio, para que mejoren entonces los recursos propios de nuestro municipio. Incluso uno de los rumores que circulan entre los nariñenses es que existe la posibilidad de que el municipio nariño pase a ser corregimiento de Sonsón. No, obviamente lo que pasa es que yo pienso que es donde tenemos que fomentar el liderazgo nosotros, es de no generar más caos y ser negativos. O sea, yo soy una persona y mi equipo de trabajo somos muy positivos en que con un gran esfuerzo de la comunidad y de nosotros vamos a sacar a Nariño adelante. John Freis y Fuentes tendrán entonces que asumir el reto de invertir entre las muchas necesidades que tienen los nariñenses, al igual que ser bastante austero para estabilizar financieramente el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!